hola bienvenidos una vez más a fusion vfx en esta oportunidad les voy a seguir hablando de comba e comba y no me paga eso sí les voy a decir pero es interesante ahondar un poco más en esta tecnología y en lo que está haciendo esta empresa a nivel de ya conversacional evidentemente tiene todavía muchos fallos a nivel público como se habrán dado cuenta en la versión anterior de el otro tutorial le pregunté a cómo estaba el bitcoin me dijo que estaba 8 mil y pico de euros el bitcoin eso es imposible porque el bitcoin no ha bajado nunca de 26 mil pero a nivel conversacional si tú lo programas veremos que cumple su función perfectamente para cualquier videojuego para cualquier aplicación o incluso para compañías a nivel de customer service les voy a enseñar en esta oportunidad cómo programar la idea o sea cómo crear la descripción cómo crear paso a paso todas las todas las cosas incluso vamos a intentar a dictárselo a través de texto en español a ver si nos lo reconoce la y ya entonces sin más que decirles por los momentos vamos al lío con combate bueno hace exactamente un mes que hice el último tutorial y hablaba sobre esta empresa que me encanta que se llama combate en combate bueno es una empresa como si se han visto el tono han visto el tutorial anterior de inteligencia artificial conversacional lo único que tenía esto que no todavía no había llegado a a desarrollar el traductor a diferentes idiomas estaba en un principio en inglés y bueno ahora sí podemos ver ahora cuando nos metamos aquí en el programa y creemos un nuevo carácter porque estuve revisando anteriormente para hacer este tutorial que ya han creado otros idiomas y se pueden crear caracteres para el idioma español y ruso y otros más ahora vamos a crear un carácter le van a enseñar cómo se crea y abrimos acá lo primero es colocarle el nombre vamos a llamarla a esta maría por ejemplo buscamos la voz aquí vamos a buscar evidentemente no aparece todavía las voces en español eso está en el banco de conocimiento pero vamos a ponerle de momento hay cualidades femenino boys ok aquí le vamos a meter en la descripción del personaje vamos a ponerle que es una guía turística de la comunidad de madrid ok con una coma con amplios 2 2 de la historia ciudad y otra coma podemos agregarle y lugares de interés 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 vale con esto vamos a comenzar una breve descripción podemos tener hasta dos mil palabras aquí lo dice pero vamos a hacerlo bastante rápido este tutorial y sencillo para que lo entiendan y nos vamos a seleccionar el idioma seleccionar el idioma que vamos a seleccionar aquí ya podemos ver que está en español tenemos aparte del español el francés el árabe el hindi el japonés el coreano el ruso vamos a ver que otros más tiene el árabe el árabe el chino mandarín y el alemán o sea de momento no tenemos el italiano lo que hay que crees esto vamos a poner español aquí vamos a buscarle una voz de john spanish family boys y vamos a nuestro banco de conocimiento que aquí es donde vamos nosotros a crear más este crear carácter vamos a darle primero porque si no no lo crea ahora ya está cargándonos un avatar cualquiera ahora vamos a ir enseña cómo se cambia ha cargado este ok nos vamos a configurar avatar esto es muy sencillo vamos a volar de mujer pues que nos pone hasta una foto porque podemos cargar una foto del nuevo con neutra total nos da una explicación perfectamente en español antes esta esta interfaz estaba en inglés vamos a ponerle continuar sin fondo y nos va a poner diferentes personajes entonces aquí vamos a agarrar el personaje que más nos interese en este caso vamos a agarrar a esta chica que está aquí y vamos a dar la siguiente vamos a esperar que cargue aquí le podemos poner un poco de la tonalidad de la piel vamos a poner un poco más blanca ok ahí está bien y vamos a darle el siguiente podemos agregar el accesorio cambiar de pelo gafas máscara la nariz es una boca tenemos muchas cosas para hacer pero vamos ustedes pueden ir probando venga inclusive las facciones de la cara así que vamos a dar la siguiente y está preparando nuestro avatar está cargando que es un avatar predeterminado una vez que no lo cargue le damos a un date aquí actualizar ok ahí no lo está actualizando ahora les voy a enseñar cómo crear en el banco de conocimientos primero vamos a empezar una conversación vamos a ver si nos reconoce vamos a decirle hola ahora en qué puedo ayudarle aunque está mucho mejor antes veíamos que era asquerosamente todo en el idioma en otros en esa que no te lo reconocía y la manera de traducción era cómo hablar con una guiri bueno ahora vamos a ponerle que cómo se llama soy maría en qué puedo ayudarlo vamos a apuntarle ahora con el micrófono que sabes de la comunidad de madrid le damos a la flechita ya vemos que nos reconoce la voz conozco mucho acerca de la comunidad de madrid soy guía turística y tengo amplios conocimientos de la historia de la ciudad así como de los lugares de interés turístico qué quieres saber exactamente vamos a preguntarle qué sabes de cibeles le damos acá cibeles palas es un palacio neoclásico situado en la plaza de cibeles en el centro de madrid fue construido en el siglo 18 por el arquitecto ventura rodríguez como sede del antiguo ayuntamiento de madrid el edificio se ha convertido en uno de los principales lugares turísticos de la ciudad y también se ha utilizado como sede de muchos eventos importantes ya podemos ver que a través de esta aplicación podemos evidentemente crear hasta tutores y para nuestros videojuegos bueno en un real ng en unity y otros que ahora vamos a ver acá podemos ya crear nuestros avatares directamente hablando en español que esto ya es un progreso por eso les dije que esta ya nos iba a sorprender esta empresa con baile de verdad se lo está trayendo bueno vamos a ahora a meterle conocimientos en el knowledge bank el banco de conocimiento ok tiene que hacer un archivo txt cómo hacemos esto es muy fácil yo tengo ya predeterminado información aquí de tanto de la comunidad de madrid como de segovia porque o sea yo me lo descargué pero les voy a enseñar cómo se hace ok primero lo primero que vamos a hacer es nos vamos acá en nuestro buscador el que ustedes prefieran operar google o microsoft facebook que ustedes prefieran y vamos a buscar información por ejemplo de españa información de ciudades y capitales en este caso puede ser de cualquier parte del mundo méxico bolivia ecuador etcétera 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 ok a ver aquí agarramos ok opciones opciones por dar y salir ok y vamos a copiar este texto ok ok veamos vamos cerramos un momento acá abrimos yo trabajo con open office creamos un nuevo documento vamos acá lo recomiendo aparte que es gratuito es súper bueno y funciona igual que la marca que ustedes ya saben que creamos esto nos volvemos a ir a google y seguimos copiando las provincias y las capitales para que hacemos esto para que tenga una información más veraz sobre dónde se encuentran las clases las ciudades y las capitales y podemos preguntarles más cosas y vamos a dejarlo hasta aquí vamos a copiar vamos aquí a nuestro documento y ahora les voy a enseñar cómo se hace lo pegamos y tenemos ya la información le damos archivo a guardar como perdona nos vamos a los momentos aquí la ley bien vamos no vamos a guardar en una carpeta que tengo por aquí hecha para esto vamos al segundo el segundo es convertir porque aquí nos dice evidentemente que tenemos que llevar esto a txt este es un archivo específico entonces buscamos en nuestro buscador ya lo tengo abierto vamos a borrar tiempo y este es gratuito y nos vamos a elegir el archivo y vamos a conectar el archivo capitales de españa abrirlo este no nos va a convertir que le damos aquí a convertir y ya lo tenemos listo ya tenemos convertido el archivo en txt que es lo que nos pide el programa que guardamos capitales de españa vamos yo lo tengo en descarga y ahora les voy a enseñar cómo se carga esto ya va fuera esto ya fuera aquí tenemos que agarrar muy sencillito este texto todo capitales de españa y nos rastramos aquí o seleccionamos aquí más rápido todavía esta carpeta descarga españa y abrimos toda la información toda la información está conectándose esto va a llevar un ratito entonces conecta lo que está perdiendo aprendiendo la información mientras tanto vamos a ir jugando con nuestro avatar y va haciéndole preguntas que es la plaza de cibeles plaza de cibeles es una plaza situada en el centro de madrid españa está rodeada de edificios históricos como el palacio de linares el palacio de cibeles y el edificio de correos que alberga el museo postal la plaza también alberga la fuente de cibeles una de las principales atracciones turísticas de la ciudad vamos a hacer otra pregunta segovia se encuentra en madrid segovia se encuentra a unos 90 kilómetros al noroeste de madrid en la comunidad autónoma de castilla y león es una ciudad histórica conocida por sus murallas medievales torres y alcázares segovia también alberga numerosos monumentos históricos como la catedral de segovia el acueducto de segovia y el alcázar de segovia háblame de toledo en que más puedo ayudarlo háblame de toledo toledo es una ciudad histórica situada a unos 70 kilómetros al suroeste de madrid en la comunidad autónoma de castilla la mancha es una ciudad llena de historia con edificios antiguos que datan de los tiempos de los romanos del imperio árabe y de la edad media toledo es famosa por sus monumentos históricos como la catedral de toledo el alcázar de toledo y el monasterio de san juan de los reyes ya podemos ver que esto ha superado muchísimo porque antes le había hecho le había metido la información y decía que toledo y segovia estaban en madrid me podrías hablar un poco de la comunidad de madrid claro la comunidad de madrid es la región más grande de españa y la segunda más poblada está ubicada en el centro de la península ibérica y cuenta con una extensa historia la comunidad de madrid es conocida por sus hermosas ciudades como madrid toledo y segovia así como por su cultura vibrante y sus numerosos lugares de interés hay muchas actividades para disfrutar desde la gastronomía y el arte hasta los parques naturales y los museos segovia pertenece a la comunidad de madrid segovia pertenece a la comunidad de madrid está ubicada en el noroeste de madrid y es una ciudad muy bonita segovia es famosa por su increíble arquitectura como la catedral y el alcázar así como por sus famosos platos de comida como el cochinillo asado en qué más puedo ayudarte bueno aquí están viendo todos los errores que cometen las guías entonces para solucionar eso nos vamos a ir al banco de conocimiento y vamos a ponerle vamos a exportar un documento que les voy a enseñar cómo se hace para corregir ese fallo porque segovia evidentemente no pertenece a la comunidad de madrid bueno ahora vamos a hacer otra pregunta qué población tiene la ciudad de madrid la ciudad de madrid tiene una población total de 3 166 141 según el censo de 2018 vamos a hacer esta pregunta trampa qué ciudades conforman madrid la comunidad de madrid está formada por la ciudad de madrid así como por los municipios de alcalá de henares algete, alcovendas, alcorcón, arganda del rey, boadilla del monte, brunete, coslada, fuenlabrada, galapagar, getafe, leganés, móstoles, parla, pozuelo de alarcón, ribas vacía madrid, san sebastián de los reyes, torrejón de ardoz, torre lodones y belilla de san antonio guau sí que he aprendido bueno ya con esto ya les enseñé cómo se hace si queremos preguntar a las capitales de españa vamos lo conectamos aquí ok está cargando le estamos dando más información sobre españa y ahora le vamos a apuntar ¿me podrías decir cuáles son las ciudades y las capitales de españa? lo siento, no entiendo la pregunta, ¿puede refrasearla? evidentemente aquí me lo escriba en inglés y la manera de hacerlo es como lo hice yo anteriormente es viéndonos la descripción vamos a intentarlo acá, si no ok, con la escribimos España cuenta con 50 provincias y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla esta demarcación territorial y administrativa se reconoció en la constitución de 1978 y su origen se remonta a la división territorial de 1833 cada una de las 50 provincias de España tiene su propia capital de provincia que en muchos casos tiene el mismo nombre que la propia provincia bueno, como vemos esto ha mejorado pero un montón bueno, vamos a seguir viendo qué podemos hacer aquí en documentación por lo menos podemos encontrar todos los plugins que te puedes descargar para las diferentes plataformas aquí tienes el de Unity, aquí tienes el de RealNG, aquí tienes el de Roblox, el de Discord y el de Universe Tension que es el mundo de Universe de NVIDIA que es también una pasada que les hablaré si quieren en un próximo tutorial más adelante porque todavía tengo otros que hablar sobre otros y ya muy interesantes que estoy haciendo ahora y estoy terminando entonces aquí en el Paint Ground podemos ver el comienzo, aquí te viene te explica todo evidentemente cómo lo tienes que hacer, aquí está para crear el que él y cómo se crea el personaje, que fue lo que expliqué ahora que podemos encontrar aquí, un tren de introducción aquí nos podemos ir otra vez a la homepage ok, a la página principal y para crear nuestro carácter se crea ya, porque ya lo hemos creado aquí lo tenemos a María, a nuestra guía turística y para acceder a ella, le tenemos a darle doble clic y listo, aquí ya lo tenemos ahora si tú quieres vamos a permitirle ok, si quieres saber un poco más de esto y quieres correrlo en javascript, en una plataforma de en CMD de Windows te lo voy a explicar en un próximo tutorial yo creo que con esto, ya hemos avanzado muchísimo no es por decir nada, yo fui no me voy a agregar una vedalla pero yo fui una de las personas que le escribía Convay hace un mes exactamente, para porque no había, estaban me contestaron que estaban aquí, que estaban en ello desarrollando las diferentes lenguas y bueno, me siento bastante curioso por saber hasta dónde va a llegar esta aplicación en un futuro y con esto les dejo este segundo tutorial que he creado de Convay en español para que sepan que ya podemos crear nuestros personajes en estas diferentes plataformas y colgarlos y jugar con ellos o hacer lo que queramos inclusive en guías turísticos, profesores o sea, podemos programar y hacer lo que queramos sabiendo que tenemos cómo hacerlo a través de esta plataforma bueno, espero que les haya gustado el tutorial si les ha gustado suscríbanse denle un like y hasta el próximo todo eso y niños esper blades Gracias.